Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, más arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram-pam-pam Estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Y se cae en el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Díselo, baby, girl 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 Díselo, baby Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo ¿Por qué? Está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú tienes el sight Otra como tu, mami, no hay Vengate dale Mae by ¡ 60 mami, no hay! Tú tienes el sight Otra como tu, mami, no hay Vengate dale Mae by Que tú tienes el sight Otra como tu, mami, no hay Déjate, dale, bumbá, bumbá, yeah, baby Retimando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Daddy y el disco duro Ulb y Rome, que me está ligando su show, man Dura, 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 blaze